Le sugieren a Wendy Guevara que no se relacione con Nicola Porcela, pues es hombre violento. En la Casa de los Famosos México no solo se habla de estrategias, complots y traiciones. El amor ha sido otro tema que se respira en el reality de Televisa. Sin embargo, hay amores extremos y este puede ser uno de ellos. En redes sociales piden que Wendy Guevara tenga cautela, pues aquel peruano que la pretende es un hombre violento. Nicola Porcela fue demandado públicamente y ante las autoridades de su país por ejercer violencia doméstica. Su exnovia, que tiene cierto parecido con la influencer del grupo de las perdidas, le ganó en tribunales dicha acusación y por eso Nicola emigró a México, pues allá ya estaba muy quemado. Durante poco más de una semana, la Wendy se ha mostrado muy juguetona con el exintegrante del reality, Guerreros. Incluso sus cercanos han notado que la influencer se ha enamorado de Nicola Porcela. El hermano de ella se ha ofrecido a pagar la bebida si se animan a casarse. Hay quienes dicen que es una estrategia del peruano, pues este es frío y calculador, y hasta el momento todo apunta a que la Wendy será la ganadora del reality que entregará 4 millones de pesos al ganador. Así que Nicola se está colgando de la fama de ella para permanecer el mayor tiempo posible en la casa. La pérdida más famosa siempre es quien inicia con el juego de coqueteo, aunque el actor y exfutbolista le responde siempre muy sonriente y todo parece indicar que le gusta ese tipo de señales. Incluso hasta no deja que se ponga celosa, pues ya habla menos con las otras mujeres de la casa. La exnovia del actor de ascendencia italiana se llama Angie Arizaga. Ella es una celebridad peruana de 31 años de edad que surgió gracias a un reality show. Fue en un programa de estos que conoció a Nicola con quien mantuvo una relación de casi 5 años. Su noviazgo era muy estable, por lo cual ya se hablaba de boda. Hasta que un día ella dio a conocer que terminaba su relación luego de que éste le propinara una golpiza que la llevó hasta el hospital. En la denuncia pública aseguró que ese pleito no fue el primero, pero sí el último. La también conductora prácticamente corrió a Nicola, pues desde el 2015, cuando ocurrieron los hechos, el actor abandonó Perú. Durante un tiempo Angie usó el cabello rubio y según unas imágenes que circulan en internet, así tenía un gran parecido con la Wendy. Aunque solo con ese look, ya que se le puede ver en otras imágenes y Angie es más morena y no está tan voluptuosa como la perdida. Justamente ese fue el detalle, su imponente silueta, lo que ha atraído la atención de Nicola. Por un momento, al peruano se le olvidó que había cámaras en la casa y parecía que Nicola quería tocar a la perdida, aunque sí se atrevió a besarla, lo que llegó a incomodar a Wendy, quien le hizo notar la presencia de las cámaras. Ya se percibe amor o deseo en la casa de los famosos, aunque muchos seguidores de Wendy se dijeron felices, también se encendieron las alertas, pues los antecedentes de Nicola apuntan a que es un hombre violento. Le piden a la perdida que se cuide y que mejor se busque otro, pues le pueden partir el corazón y algo más.